El pasado 19 de abril se llevó a cabo en Panamá la premia de Team Slayer Moog & Train, la película. La misma se llevó a cabo con todas las medidas de bioseguridad en Cinépolis, El Dorado. Fanáticos del anime y diferentes miembros de la comunidad de hobbies alternativos asistieron al evento, lo cual dio una convocatoria y un resultado de una sala llena al 50% de la capacidad autorizada en tiempos de pandemia. Dentro de los cosplayers invitados a la premiere estuvieron Anamantiu y Mincy por Momento Anime, y Janice y Cocoa invitados por Podcast Hall Panamá. Por supuesto, tuvimos la participación especial de Patty Ritali como cosplayer oficial invitada por nuestra parte. Aprovechamos para agradecer a Arians Petty Way por la invitación y a nuestros ganadores gracias por su participación. Espero que les haya gustado la película. Un gran saludo a nuestros amigos de Ventas Valhalla y Momento Anime. Así culmina nuestro reportaje. Recuerda visitarnos en J.Squad Panamá, tu espacio de hobbies alternativos, en Instagram, YouTube y Fanpage. Nos vemos para la próxima. Demon Slayer Moving Train. Ahora en todos los cines de Panamá a partir de hoy hasta el miércoles 28 de abril. No te lo pierdas.